Quiero que cante A ver cómo va la canción Si te marchas con el dedo Y te vas a poner Quería que me pudieras Y decirte nada ¿Por qué sería esto? Me lo imaginaba Andaba así también Andaba a su calle Y yo varias veces Sentí que lloré la mano El amor de la mano ¿Cómo dices? Si te vas a hacer Te llevas en mi vida Te doy mi desprecio Como de su pedida Y si me refiero Doyle gracias a tu vida No intentes morir Quédate tranquila Porque aquí es mi vida Qué tedioso vida Porque aquí está un hombre Fica más perdida Y yo te pregunto Y yo te pregunto Y yo te pregunto Y yo te pregunto Que si conmigo Que si me refiero Y yo te pregunto Que si me refiero Y yo te pregunto Que si me refiero Y yo te pregunto Y yo te pregunto Y yo te pregunto Que si me refiero Y yo te pregunto Y yo te pregunto Y yo te pregunto Y yo te pregunto ¡Gracias por ver el video!